Señor Rufián, buenos días, señor Rufián. Si dices que España es un país opresor, ¿por qué estás en el Parlamento Español? Bueno, más que nada porque, por ejemplo, hay siete chavales... Ah, ¿tú eres el chico de Vox? Es mi persona. Hay siete chavales de Alsazú, por ejemplo, en la cárcel hace tres años por el tobillo roto en huerta civil. No, no. O sea, tú te llevas 80.000 euros al año de un Parlamento opresor. ¿Por qué no limites? ¿Por qué no abandonas el Parlamento? Yo pido perdón porque, además, soy el que más cobra de los dos, 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 dos en cuenta. Ya, ¿pero por qué estás aquí? Si es un país opresor. Si es un país opresor, ¿por qué no te vas? Yo no espejo público. Si es un país opresor, ¿por qué no te vas de España? ¡Vete ya!